Ándale, pues seguimos avanzando por ahí con más música Ahora con otro temita por algo de lo romanticón Los temas originales también Todavía no le ponemos nombre, pero a ver A ver qué tal, qué tal les parece Dice, suena más o menos así Várate, dice Quiero expresarte lo que yo siento por ti Quiero decirte que tú me haces muy feliz Y que desde que te conocí No he dejado siquiera un momento Penesar en ti Y que me diste, que me hiciste Que me tienes de rodillas, corazón Es que yo nunca había pensado enamorarme Y ahora estoy que me derrito por tu amor Con estos versos quiero decirte te quiero Y si tú quieres gritamos al mundo entero Y que toda la gente se entere Que ya somos el uno, el otro Y nos pertenecemos Y que me diste, que me hiciste Que me tienes de rodillas, corazón Con estos besos tú me has hechizado el alma Por esos besos es que pierdo La razón Ahí quedamos de los temas originales Furo con pintas, oiga Sale